Chaca, 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 ch ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Chula cumbia! ¡Ahora! 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 ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Oye Juanito! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Apáguen las luces que ningún perro ladra es en Chagua bendita! ¡Se llegó la banda más maldita! ¡Esos padrotes, los famosos cholos del rock! ¡Una 600, uno 52! ¡La gran familia! ¡Dos, dos, dos! ¡Una familia mexicana está presente, mira! ¡Jorjito Rupa, toda la perra, mira! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡A verá! ¡Fonda la cumbia! ¡Baila bonito, mira! ¡Baila bonito, mire! ¡Un arroz, un capullo! ¡Estamos ya sonidos de corazón, somos un orgullo! ¡Eventos sonidos de aquí, somos de todo Nueva York! ¡La fama de Nueva York, Domingo Cerebro, Charlie Ruiz! ¡Vamos a Beto, Rodríguez! ¡La fama de Nueva York! ¡Es la noche para la banda de San José Laguna, Charlie Ruiz! ¡Esta noche para la zona, Ruiz, el famosísimo Villano, Junior! ¡Súper latino! ¡Es terreno de Charlie, los que mataron! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, mira! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san! ¡No somos pandillas ni mucho menos organización! ¡Somos los más, las mamas malzotas! ¡Aquí estamos! ¡Que nos vamos a representar para... ¡Esa bebecita de la serie para la banda de Bristol Conérico! ¡Venga pa' la China, venga pa' la China, venga pa' la China, venga pa' la China, venga pa' la... ¡Una cumbia rara, 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 rara! ¡Tiense me gusta la droga, me gusta el sexo, me fascina, como siempre la clasola es del sabor! ¡Aquí estamos hasta tu cabina! ¡Chío! ¡Digua etapa, chino, unisipa y dan! ¡Solar, Spooky, Gringo! ¡Ese Torres, Estorado, Barista, El Chérez, El Chérez, El famoso Mickey Boy! ¡Se presenten! ¡San, san, san, san! ¡Puro lacantable! ¡Puro lacantable! ¡Puro lacantable! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Marcos, en vivo ¡Venga para bien, Kahn! ¡Esa grafica! ¡Esa Kelly! ¡Esa hermosa MASH! ¡Brocle, Nueva York! ¡Hoy contigo, Porquito Rume Pro! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dicen que viva la cumbia, que viva la danza! ¡Somos las cuatro y que traza! ¡Esa es Dick Baby, Leo, Gustavo, Jotagé! ¡Los madrina para Luis, Aldo, Yona, Biggie! ¡Yay! ¡Tío! ¡Vicky Chapulín, toda la vida contigo, Jorjito Ruma! ¡Y los que faltaron! ¡El famoso! ¡Joni! ¡Voy, voy, voy! ¡Ese es agua y toda la cuatro! ¡Vale, cumbia! ¡Dice Virgencita, Guayalupe que está en las alturas! ¡Virgen de Tepeyac! ¡Viva, Jorjito Ruma! ¡Como siempre lo voy apoyando a sus locuras! ¡Reyes y las reinas del sabor! ¡Twister, Danny, rapero, pollo, mago! ¡Ese pinche Freddy! ¡Jobby, Jimmy, Belusa, Moradita, Jesse Lau! ¡Flaquita, Fonse, Missy, Lessie! ¡Chiquita! ¡Toda la maldita doble R! ¡Presenta! ¡Saludos para Monse, Cortés! ¡Represente! ¡Dale, Monse! ¡Dale, Monse! ¡Un saludo para Rodinze! ¡Que se escuche de toda la canción! ¡Melly! ¡De todo corazón! ¡Venga para Melly! ¡Venga para Melly! ¡Hoy es su cumpleaños, Sammy, ven de rumbaros al corazón! ¡Gracias! ¡Toda la vida! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Una marcha, platicando con mis jóvenes! ¡Así que he de morir, pero conmigo voy a sobrevivir! ¡Lo más respetado es que estamos todo el barrio de la Roja 26! ¡Estamos aquí en el Parway! ¡Todo el barrio de Brooklyn! ¡Hank, Simba, Chiqui, Scam! ¡Baja de Spider, Azteca, Spooky, Shaggy! ¡Shok, el baile, Mons, al bloca! ¡Este cholito, negro, chico, diablo! ¡Chino, loco, oso, virus! ¡Este cholito, chavaco, ciudad, no vacilé! ¡Meñor, el cookie! ¡Panesta de Salpachina, el club cafetero! ¡Palcubia, se atrapa! ¡Checo, 45, y la 4, como siempre! ¡Esriotas del éxito, presentes con nosotros, mira! ¡Y los chalos de bro! ¡Y los chalos de bro! ¡Dice, ya venimos, ya llegamos, aquí estamos contigo! ¡Venga, Gonzábala! ¡Esta noche, Mara! ¡Y la Cazabla es el sabor! ¡Venga, Gonzábala, Giovanni y Atla! ¡Ese nos va, Matilla, Hernando! ¡Ese torre hecho el perito, chiquito, solar! ¡Vicky Boy, Chino, Uli! ¡Y los que pasaron contigo, Jorjito Ruma! ¡Venga, saludos especiales, dice! ¡Subimos como el humo y nunca bajamos como siempre, aquí estamos! ¡En tu camino nos reportamos, Jorjito Ruma! ¡Venga, Gonzábala, Bárbara! ¡Ese famoso piñata, el maldito Furcio! ¡Esa princesa Jocelyn! ¡La famosa cariñosa! ¡Piñata, piñata, piñata, piñata! ¡Y la simpática Valdés que está con nosotros! ¡Saludos especiales para la Tania de Nueva York! ¡Que está con nosotros de parte de la amiga!